Sumaron cinco ciudadanos asesinados por policías en siete meses. Por lo menos nueve ciudadanos han sido baleados por policías. Cinco de ellos resultaron muertos por agentes municipales, estatales y federales. En lo que va del año, en agresiones en las que tres guardias del Valle de México están prófugos. El último caso es el del menor Cristian Daniel Santillán Martínez, quien murió al ser baleado en la explanada de la presidencia municipal de Huevoteca el día 2 de noviembre, junto con su tío Rafael Martínez López, quien es reportado como muy grave en un hospital de Cuautitlán, hechos por los que el presunto responsable, el policía Alfredo Reina Méndez, se encuentra prófugón. En Tultepec, el 7 de julio, los tres hermanos Juan Carlos Jesús e Israel Bautista Juárez fueron baleados por el policía municipal Raúl Reséndiz Bretón, quien también está prófugo, homicidio o por el que son procesados guardias tulpepequenses. El 9 de junio, la arquitecta Rebeca Alicia Rivera Ugalde murió al ser baleada junto con su novio, quien sobrevivió a un ataque por parte de nueve policías, ocho de ellos privados de la QCM, cuerpos de seguridad auxiliar del Estado de México de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y un municipal de Atizapán, quienes los confundieron con ladrones de residencias.